A mí me metieron preso 18 horas, van a estar 30 años de cárcel, Juan Lanchipa Ponce, Roger Lider, Mariaca, todos estos delincuentes. Y ya tiene el decreto firmado, Luis Arce Catacora, va a ser designar a Iván Lima Magne, el ministro de justicia, como fiscal general interino. Bueno, Cacho, tú te imaginas a Iván Lima, de fiscal general. Es decir, el arsismo está buscando fijar todas las fichas que le den la garantía de un prorroguismo. Iván Lima está tratando también de quedarse en el aparato público, mantenerse en el poder. Es el que maneja los hilos, Cachito, de todo el poder judicial, el hombre clave del régimen de Luis Arce Catacora. Esto es Cabildeo Digital. En octubre de este año cumple su mandato Juan Lanchipa y el órgano legislativo tiene que elegir por dos tercios de votos al nuevo o la nueva fiscal general del Estado. A mí me metieron preso 18 horas. Van a estar 30 años de cárcel Juan Lanchipa, Ponce, Roger Lider, Mariaca, todos estos delincuentes que realmente han pisoteado la constitución política del Estado. Yo le pido, colegas, aprobar esta convocatoria porque ya no tenemos tiempo. Nuestra convocatoria dice 45 días, de 21 de agosto hasta el 21 de septiembre son 30 días, hasta el 8 de octubre. Tiene que haber ya el nuevo fiscal general para que asume el 22. Y tiene que haber un compromiso con el pueblo del nuevo fiscal general. Tiene que meter preso a este fiscal corrupto que le está huyendo al juicio de responsabilidades de esta asamblea legislativa que hemos procesado. Tiene que saber la asamblea legislativa que ni el artículo 260 de la ley del ministerio público respeta al fiscal general. El fiscal de Santa Cruz asumió el 12 de junio del 2020 y concluyó el 12 de junio del 2024. La ley del ministerio que un fiscal departamental puede ser cuatro años, el 12 de junio del 2024 tenía que posicionar un internajo. No lo hizo. Ya hay juicios de incumplimiento del gobierno. Estamos en junio. Ante un eventual retraso, empezó a surgir el rumor sobre una posible ampliación en el mandato del actual fiscal Juan Lanchipa, quien consultado sobre esta posibilidad, respondió lo siguiente. Nosotros no podemos opinar sobre lo que dice la constitución. La constitución señala expresamente que el fiscal general tiene un periodo de funciones de seis años. Y los seis años se computa a partir del 23 de octubre de 2018 y fenece el 22 de octubre de este año. De no tener un fiscal general para fines de octubre, muchos trámites, casos, procesos, juicios, entre otros, podrían verse afectados en todo el país. Don Iván Lima, el actual ministro de Justicia, se ha anotado anticipadamente las posibilidades para ser el nuevo fiscal general. Ha dicho que no está descartada su postulación. Una vez que se apruebe la ley, se sancione la ley, se abre un plazo para que todos los interesados, sobre todo juristas, presenten sus papeles, se haga la calificación en la Comisión Mixta de Justicia Plural. Y eventualmente, antes de octubre, antes del 22 de octubre, se tiene que aprobar ya la nómina, una especie de terna, que luego elige la Asamblea Legislativa por dos tercios de votos. Hay que advertir algo al país, estimado. Van a tratar de que no se llegue a un consenso en el momento a la designación del fiscal general mediante Asamblea Legislativa, porque nadie tiene los dos tercios. Y lo que va a hacer, y ya tiene el decreto firmado, Luis Arce Catacora, va a ser designar a Iván Lima Magne, el ministro de Justicia, como fiscal general interino. Eso es lo que van a querer hacer. ¿Ya tienen el decreto listo, dice usted? ¿Esa es la intención? En este momento no tengo conocimiento de la postulación del ministro de Justicia, Iván Lima. Cualquier ciudadano en el territorio nacional está en su derecho de postularse. ¿Cuánto cumpla la convocatoria, todos los requisitos de la convocatoria? Una vez se presenten, nosotros vamos a referirnos al respecto. Hasta ahora no hay convocatoria, solamente no hay especulación. Una vez el día de mañana aprobemos, si se postula, si cumple los requisitos, nosotros vamos a elegir al mejor fiscal que trabaje en beneficio del pueblo boliviano y que realmente haga justicia por los más oprimidos. Bueno, Cacho, tú te imaginas a Iván Lima de fiscal general. Es decir, el narcismo está buscando fijar todas las fichas que le den la garantía de un prorroguismo y, por otro lado, garantizar que no se investigue ninguna de las denuncias, mega denuncias de corrupción. Exactamente. ¿Y por qué será Iván Lima? Porque había la posibilidad que también puede ser cualquiera de los fiscales de distrito, ¿no es cierto? O alguien superior, dice la normativa, este alguien superior tendría o podría ser entonces un ministro. El ministro de justicia actual a que se refiere usted. Pero porque Iván Lima, pues, es hombre de confianza, Luisa Recapcora. Confía más en él que en cualquiera, ¿no es verdad? Es parte fundamental de este gobierno. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Iván Lima está tratando también de quedarse en el aparato público, mantenerse en el poder y quedarse más tiempo si es que pierden las elecciones el narcismo. Si pierde las elecciones el narcismo, tiene, pues, su vía de escape, su salida, Iván Lima, y su inmunidad si es que es fiscal general del Estado. De tal modo que eso es posible, eso está en la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, pero no en la agenda de lo real. No creo que al narcismo le alcancen los votos para poder aprobar una determinación de esa magnitud, salvo que llegue a un acuerdo con la bancada de Manfred Reyes Villa. Pero esto hundiría los planes electorales de Manfred Reyes Villa. Importante va a ser lo que pueden hacer los manfredistas, ¿no? Porque creo que es otra bancada allí en el plenario, ¿no? Están los arcistas, los evistas, mesistas, camachistas. Ahora aparecen los manfredistas, son como 40, un poquito más. Va a ser fundamental en esta búsqueda de consenso, ¿no? Para designar un fiscal general, ¿o no? Bueno, esa cifra de 40 hay que revisarla. No es tan así, pero bueno, en todo caso, los manfredistas son arcistas, no es que sean manfredistas. Es decir, Manfred Reyes Villa es, ya lo hemos establecido así, ya lo sabe todo el mundo, es un vasallo o es un peón de Luis Arce Catacora. Hacen todo lo que Luis Arce Catacora le pide. Es un títere de Arce, es un candidato de Arce, había dicho usted también las pasadas horas, ¿no? Es el títere de Arce y lo he demostrado de una manera consistente. De tal modo que en este momento, 21 de agosto, no creo que ese plan tenga el mínimo porcentaje de éxito. Así es. Mucho más porque Iván Lima se ha encargado de ser una suerte de antipersonaje, ¿no? Oficialistas, vale decir, el evismo, las oposiciones, la gente que conoce mucho sobre el tema jurídico. Siempre tienen algún pero con Iván Manolo Oliva Magne. Siempre aparece algún pero con este personaje que se encargó primero, por ejemplo, te acordarás, de anunciar la reforma estructural de la justicia, convocó, formó un grupo de juristas muy destacados, en que estaba, por ejemplo, Eduardo Rodríguez Belcé, el expresidente del país. Él mismo luego se encargó de diluir este grupo de motables, luego anunció otro tipo de reforma, no pasó nada, trajo gente de la comisión de la CIDH, ya acordás, vino García Sayán también para ver este tema. Todo fue juegos pirotécnicos, nunca estuvo en los planes verdaderamente reformar la justicia. Y, finalmente, es una especie de vocero de los fiscales, hace de vocero de los jueces, de los magistrados, es quien diseñó toda esta estrategia para la prórroga de los magistrados de los altos tribunales, es quien los defiende, es quien sale a dar la cara por los magistrados prorrogados. Es el que maneja los hilos, cachito, de todo el poder judicial, el hombre clave del régimen de Luis Arce Catacora. Bueno, no es ético, no que se presenta, es una aspiración, es un objetivo que tiene cualquier persona, ser fiscal general del estado, es un objetivo más en la carrera profesional, pero veremos qué pasa, si se presenta o no se presenta, o es una decisión de él. Yo espero que no es ético, porque él está en función todavía de gobierno, es ministro de justicia, yo creo que él tiene nomás que continuar con su cargo de ministro, para no empañar esta selección con el dos tercios, para elegir al nuevo fiscal general. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.